Contento por los logros alcanzados en la reciente cumbre de gobernadores de frontera, pero a la expectativa que estos anuncios del Gobierno Nacional se cumplan, se mostró el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, quien llevó la vocería de los departamentos del país en el evento desarrollado en San Andrés y Providencia. Medidas compensatorias por una parte de los mayores costos de producción y de transacción, que significa la lejanía con los centros de desarrollo y los centros de poder. Pagamos más caros insumos, pagamos más cara energía, pagamos más caro el transporte. Medidas que también compensen los efectos del contrabando en la economía y en las finanzas del departamento. Una política que tienda a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de frontera. Igualmente que fortalezca estas entidades territoriales de frontera para gestionar su desarrollo y para las relaciones transfronterizas con los gobiernos locales del vecino país y finalmente una política de frontera que supere los grandes rezagos en materia de infraestructura física y social. Delgado Guerrero recordó como acciones a seguir de inmediato la inclusión de la situación de frontera para la asignación de recursos en materia educativa, pues el déficit del sector en las fronteras del país es de hasta el 82%. En agricultura se destaca que el 57% de los cultivos ilícitos se encuentran en estos territorios y en materia de salud los cordones fronterizos en su totalidad tienen las características de zonas dispersas para la atención en salud. Las fronteras muestran la menor cobertura en educación superior de todo el país. En salud, ¿por qué debe tenerse en cuenta? Porque todo el cordón fronterizo tiene las características de las zonas dispersas para la atención en salud y en la parte productiva porque las fronteras concentran el 57% de los cultivos ilícitos de Colombia. Segunda propuesta, un COMPES de frontera concertado entre el Gobierno Nacional Departamental se conformó una comisión en nombre de los gobernadores que dé coordinándola y tercera gran propuesta que en el Código Nuevo de Régimen Departamental haya un capítulo de fronteras. En este encuentro también se pidió al Gobierno Nacional la presentación y trámite de un nuevo proyecto de régimen departamental con un capítulo especial de fronteras que incluya la creación de un fondo de compensación y desarrollo fronterizo y la formulación de un COMPES de frontera que atienda las sentidas necesidades de las poblaciones asentadas en el cordón fronterizo nacional.